¡Pan, pan, pan! Bienvenidos al Chiringuito a la Puerta. Tenemos una temperatura ambiente de 45 grados a la sombra y 18 al 2. Sean todos bienvenidos menos el Meño, el Rata y el Pancho. Todos los demás sean bienvenidos. Esperamos que pasen un buen día de playa con nosotros. Gracias. ¡Pan, pan, pan! ¡A la playa hoy! ¡A la playa, a la playa! ¡Atención! Está totalmente prohibido hacer desnudismos aquí en la playa, ¿vale? ¡Pan, pan, pan! ¿Ahora alguien me va a quitar debajo de la playa? ¡Pan, pan, pan! Al Meño no sabía que te lo hacías tan bien, ¿eh? ¡Puede por la pareja! A ver, le busca un hombre para hacer un estricti. A ver quién le es a la pata. ¡Vamos a ver, Meño, por favor! ¡Hame falta al voluntario! ¡Meño! ¡Meño salió del grupo!